Este año ha estado muy dura, yo creo que es la sequía más fuerte que hemos tenido en los últimos 20 años. Hemos batallado bastante, como nunca. Este año han muerto animales, hemos tenido que reincluir diferentes suplementos para tratar de ayudarles a las vacas porque desgraciadamente no hay pasto, esperemos que pronto llegue la lluvia porque sí está la situación crítica. En los ranchos la costumbre es ayudarle al monte, habilitar praderas viejas, aflojar la tierra para que cuando llegue la lluvia se mantenga un poco la humedad para tratar de solventar ese problema. El calor afecta desgraciadamente en todo, aunque en la canícula, muchos años, como dicen los ganaderos viejos, cuando entra con agua, sale con agua, o sea, la mayor parte de los años se vienen precipitaciones en la época de la canícula. Esperamos que este año no sea la excepción y que no llueva en julio y en agosto.